No sé, no sé, pero, carajo... ¡Calmaos, calmaos, calmaos, calmaos! ¡Calmaos, calmaos! ¡Calma, calma, calma, calma! ¿Qué pasa? Todos van a tener su oportunidad. Eso dice aquí, carajo. Y mi hija quiere actuar. Ya, ella y doscientas más, pero es que no podemos verlas a todas. ¿No lo entiendes? ¿Vos no entiendes, cara Blanquita? Estamos esperando aquí muchas horas. Algunos han venido desde bien lejos caminando, carajo. Y ahora nos dices que nos vayamos. Tienes que atendernos a todos, carajo. O no nos vamos a ir de aquí hasta que nos vean a todos, carajo. ¡No nos vamos a ir de aquí, carajo! ¡No nos vamos a ir de aquí, carajo! ¡No nos vamos a ir de aquí, carajo! ¡No nos vamos a ir de aquí! ¡No nos vamos a ir de aquí hasta de noche, carajo! ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. A ver, tiene razón, Daniel. Vamos a ver a todos. ¡Joder! ¿Ok? Si los vamos a ver a todos, se tarde lo que se tarde. ¿Ok? Sí, 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 sí. Sí, con calma nada más, con calma. ¿Va? Ok. Oye, ese cabrón grado, ¿me lo ve? ¿Eh? A la niña también. Está muy bien, está muy bien. Bueno, como han escuchado, vamos a verlos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!